diferencias entre galán y petro van en aumento obras de bogotá en riesgo una propuesta presidencial ha puesto en alerta a la administración local desencadenando una cadena de reacciones que afectan importantes obras de la capital carlos fernando galán alcalde de bogotá endureció su discurso ante la injerencia del presidente gustavo petro en decisiones claves de la ciudad como la modificación de la primera línea del metro esta situación ha generado una tensión creciente entre ambos líderes lo cual pone en riesgo proyectos vitales para la capital la controversia inició cuando petro sugirió basado en un estudio de la sociedad colombiana de ingenieros que la construcción del metro incluyera un tramo subterráneo galán rechazó la propuesta por considerarla jurídicamente imposible y técnicamente inviable el proyecto metro no responde ni puede responder a un sueño mío ni de ningún exalcalde de bogotá puntualizó para el alcalde la negativa de avanzar con la modificación propuesta por petro es una decisión firme de la ciudad el presidente ya entendió que la decisión de bogotá es la de avanzar en esa línea y terminarla el metro lo vamos a proteger y espero que esa diferencia no implique que bogotá quede al margen de tener una relación constructiva con la nación en los puntos en los que nos podamos poner de acuerdo afirmó galán en semana asimismo señaló que miembros del pacto histórico habían pasado de querer frenar el metro a preocuparse por los ligeros retrasos del proyecto lo que considero una buena noticia el metro no es el único punto de fricción otras infraestructuras vitales como la tarcanoas el transmilenio y el hospital san juan de dios también podrían verse afectadas por esta disputa la relación entre galán y petro atraviesa su momento más crítico y las repercusiones pueden ser determinantes para los habitantes de la capital de hecho la ministra de ambiente susana mamá ordenó la suspensión de tres proyectos de infraestructura del acueducto en los humedales juan amarillo córdoba y jaboque debido a horas de endurecimiento en el palacio liébano esta decisión fue vista como una injerencia no puede ser que a bogotá le menoscabe en su institucionalidad ambiental comentó el alcalde al mismo medio de comunicación además de suspender proyectos el gobierno petro también ha impedido la finalización de iniciativas vitales para la ciudad un ejemplo es la planta de tratamiento de aguas residuales conocida como tarcanoas a cargo del acueducto el ministerio de hacienda se ha negado a expedir la contra garantía necesaria para contratar créditos con la banca multilateral que permitan su financiación petro vacío la piedra en el zapato una firma es lo que se necesita para respaldar los créditos ante la banca multilateral y poder destrabar la tarcanoas que lleva 20 años aplazándose es una mezquindad del gobierno dijo el concejal humberto papo amín del centro democrático además la falta de gestión y apoyo del ministerio de hacienda obligado al acueducto a buscar alternativas de financiación si bien el camino ideal es contar con la garantía soberana de la nación no es el único que estudia la empresa sostuvo la gerente del acueducto de bogotá natas abendani dada la vital importancia de este proyecto para la seguridad hídrica el medio ambiente y la salud de más de 10 millones de colombianos la ea b empresa de acueducto de bogotá también analiza alternativas con la banca multilateral y sus portafolios financieros como la cf y corporación financiera internacional del grupo banco mundial para obtener la mejor oferta que garantice el desarrollo de la obra de la tarcanoa este proyecto cuesta alrededor de 6 billones de pesos tenemos ya la financiación del acueducto hay un compromiso legal de la car corporación autónoma regional para financiar la otra parte lo único que estamos esperando es la garantía de la nación para poder obtener los créditos y destrabar este proyecto para que por fin bogotá resuelva la deuda histórica de los problemas de aguas residuales dijo el alcalde galán el alcalde de bogotá carlos fernando galán confirmó que no había comunicación directa con el presidente petro en medio de la emergencia sumado a lo anterior aparece el transmilenio el cual pese a los 12.1 millones de viajes diarios que se realizan en el sistema de transporte masivo la operación está en riesgo ya que el gobierno petro se ha negado a girar 825 mil millones de pesos presupuestados este año para el sistema el presidente nos dijo que no había plata para eso por lo que nos ha tocado buscar esos recursos para cumplir los contratos y saldar el hueco del fondo de estabilización tarifaria que sólo este año va a requerir 3 billones de pesos reveló galán a semana